En este video les daré recomendaciones financieras por si espera tener un hijo. Si usted, amable televidente, espera tener un hijo, sea propio o sea adoptado, debería pensar antes que nada en cuál o cuáles activos sostendrán o garantizarán el desarrollo de su hijo. Por ejemplo, tener una propiedad, un bien inmueble, el cual puede usted alquilar, ese es un activo. ¿Será suficiente para el sostenimiento y desarrollo del bebé que usted planea tener? ¿Sea propio o sea adoptado? No lo sé. En cualquier caso, el asunto es disponer de uno o de varios activos que generen ingresos aparte de su trabajo para poder realizar el proyecto de tener un hijo. Algunas personas que les he consultado sobre este tema me dicen que en virtud de querer tener un hijo van a trabajar más, van a dormir menos o van a jugar lotería. Pero debemos de recordar, tal cual como diría Juan Diego Gómez, que el salario es prestado y que hoy en día con todos los instrumentos tecnológicos del siglo XXI, el dinero debería de trabajar para nosotros. Es más, si trabajar tan duro diera tanto dinero, entonces las personas que cargan piedras y objetos pesados en construcción serían multimillonarios y no tendría que hacer un video como este. En conclusión, si usted desea tener un hijo propio o adoptado, piense en cuál o cuáles activos sostendrán a ese hijo que usted espera tener. Además, recuerde que la lotería es un impuesto a la estupidez. Gracias. Gracias. Gracias.